Bueno, pues ya estamos de vuelta. Me gustaría decir que feliz navidad. Estamos a 25, allí no pude subir y la verdad es que me dio mucha pena, pero realmente fue un día muy complicado porque como las cenas son en mi casa, pues hay que preparar la comida, la mesa y la verdad es que había muchas cosas que hacer. Y bueno, pero don't worry be happy, aquí traigo más juegos. Y bueno, a ver cómo sigue la cosa. Yo espero poder seguir publicando vídeos hasta incluso fin de año, si todo marcha bien. Realmente no recuerdo qué pasó en el último capítulo, la verdad es que me queda un poquito ahí con la memoria un poquito turuleta, pero bueno, ya me acordaré. Ay, creo que era que había marcado a Richie, ¿no? Creo que sí. Bueno, hecha de grupo. Ah, tal y como lo veo, sin mí no van las cosas. Bienvenido de vuelta bajo los mortales. Dan, qué contenta estoy. Cabezota. ¿Me habías echado de menos? Ah, ¿qué te había sido? Qué borde. No, un poquito sí. Sí. Bien, hombre, sí. Qué casi la palma al pobrecito. Sabíamos que te ibas a recuperar pronto. Mala hierba nunca muere, es lo que dije. Lo he dicho yo, así es. Se hizo el silencio. La verdad es que no recuerdo si lo dije yo o él. Así que me quedo callada. Close ahora online. Fuelta tomas, ¿no? Como conclusión os puedo decir, no toméis el whisky que venden en el Black Swan. Te da un dolor de cabeza espantoso. Primero. Segundo. Este mujer me encanta. Me alegro de que estés recuperado. Bueno, te estés recuperando. Pues me quedo esperando tranquilamente por aquí mi pastel de recuperación. Y pondrá escrito Te enviaré flores. Ya puedes esperar que borde el último. Y vamos a seguir la broma. Y pondrá escrito Conductor del año Que te mejore esta. Es que la segunda Es un poquito Japushi. Está graciosa Si sigues el tipo de humor retorcido Pero al mismo tiempo es como muy Japushi eres. Yo me acuerdo de esto. Sí me acuerdo que yo la última vez hice lo mismo Y le di a que te mejores tan porque tampoco me gustaba la primera. Pero ahora tengo mucha curiosidad por saber qué pasa si digo esta. Así que le di a dar Conductor del año ¿Realmente habías bebido? Ah, que va muy poco Y eso no te lo crees ni tú En serio, no era mucho Estabas borracho Es verdad, no era tan grave Aún podía conducir No, no, no Si ha tenido accidentes que no podía conducir No sé ustedes Y eso como lo sabes ¿Has estado en el Black Swan? No, habíamos chateado Sí, me he visto con Dan allá Eso es una mentira Como una casa de grande Tengo el presentimiento De que Lili me la valía ¿Qué me lo estoy viendo venir? Me encanta ser el centro de vuestra discusión Pero tengo que volver a acostar Me tengo que volver a acostar Esto es que me va a explotar la cabeza Es Beradán El votito Ah, la votación Y el voto es para mí Deberías pensarlo bien Tu voto es decisivo Solo porque no fuiste valiente Richie Uy, esa va malas Ya no me acordaba de la votación La verdad que yo me acuerdo del refilo No voy a decir nada Yo es que me acuerdo del refilo Teamos sinceros No me acuerdo ya de esta cosa Ahora tengo curiosidad Porque quiero saber Cuando va a salir El siguiente capítulo De esta gente Mi voto siempre es decisivo Silene se queda Genial Mala suerte Lili Gracias Dan Le voy a dar las gracias a Dan No voy a decir la segunda Porque es lo que he dicho No quiero ir por lo bajo Por lo bajín y con la gente Gracias Dan Dan, ¿te has leído todo el chat? Claro ¿Y por qué votas en mi contra? Ahora mismo no necesito ningún drama Os lo cuento cuando haya descansado Sí, descansa Lili se largo Y tanto que lo haré Que te mejores No decir nada Que te mejores Y se fue Ah mira, entró Tomás La votación se ha acabado No decir nada Aquí viene Tomás No me gustaba ninguna otra opción La verdad Dan Ha votado por Silene Ah, vale ¿Estás enfadado? Lili se ha enfadado Ha sido la decisión correcta Aunque era de esperar Que se fase esa mujer Lo entiendo Pero Confío en que Es lo que decida la mayoría Gracias Tomás Uh Capachaca Este es el Blassoin, ¿no? Sí Bastante moderno para Duskut El restaurante es conocido Por sus precios elevados Y su exquisita selección de menús Qué pinta El salmón Uh Qué bueno Ahora me han entrado ganas De salmón Bueno No se ha escrito Jake He encontrado algo muy interesante ¿Qué es lo que se ha hecho en el pasado? ¿Hannah? ¿Hannah? ¿Estás escuchando mi? Sí Lo siento Dr. Barrett No necesito Lo siento Hanna Tenemos todos los momentos En el mundo Solo tenía que asegurarse No necesito 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 Un momento Y que Hanna Era una niña Un momentito Llamada perdida Un segundito Por favor Que me acaba de salir Una llamada perdida De mi prima Vale Ya no ha pasado nada Es que Me ha extrañado mucho Porque mi prima No me suele llamar Cualquier cosa Es promesa Entonces me acabo de rayar Un montón Pero no No ha pasado nada aquí Qué bueno Por fin también Has encontrado algo Qué bueno Supongo ¿No? Sí De hecho lo es Podemos hablar De la grabación Por supuesto Claro La vuelve a escuchar No Por supuesto que sí Han seguido a Hanna Es verdad Eso no lo mencionan Y ya se lo había contado Una vez al médico Es verdad Podemos suponer Que esta persona Se convirtió más tarde En su secuestrador Ya Pero de momento No hay nada Que lo indique Podría ser No decir nada Está diciendo Que podría ser Que la persona Que la está siguiendo Fuera el secuestrador A ver Si la está siguiendo Es una probabilidad Podría ser El médico Parece no haberle creído No decir nada Bien sigamos El médico No parece Que la haya creído Sí Aunque no lo admitió Directamente Hanna Estaba segura De que no creyó Que la habían Perseguido El médico De ellos Tenemos Aquí ya Tenemos El 01 Que hablaba Si no recuerdo mal Del caso De De la depresión De Hanna Vale Que era como Como un diario Y en el segundo Hablaba de que había ido A ver a una mujer Vale Y que habían estado Rememorando la historia Y que siempre Llegaban a la misma Conclusión Vale Creo que sí Me acuerdo yo Claro que me acuerdo Muy bien Es lo que he dicho De ese Algo del pasado Que ha estado repitiendo Le sigue atormentando En la actualidad Habíamos averiguado Que Hanna Se fue a buscar A una familia Y que se sentía culpable Con esta familia Quiere decir Que está relacionado En lo que yo he dicho Está relacionado Con lo que le está preocupando Al hablar con el psicólogo ¿Piensas que Puedo mirar dentro de tu cabeza? Hay una conexión Hay una conexión Yo creo que sí la hay Sí Ambas incidencias Son aparentemente Las que han marcado Sí Machacado mucho a Hanna Se va tan lejos De hablar con un psiquiatra Quien le envió Antidepresivos Bueno Quien le medicó Antidepresivos Esta incidencia Es la misma Así que ahora Hablamos de dos incidencias Estoy confundida Es lo que yo he dicho Es la misma incidencia Ese mismo Suceso Esa misma cosa Le preocupa Hasta el extremo De haber entrado En depresión O sea que Tiene que ser algo Gordísimo Exacto ¿Qué más hemos averiguado? Hanna era una niña Cuando ocurrió La primera incidencia Dímelo tú Pienso que nada Hanna era más joven O me estoy confundiendo ahora El médico habla incluso De niños Oh lo siento Me picaba la garganta ¿En serio? Voy a beber agua Espera un momento Tiene razón Algo que me he enterado Así que al menos Hubo otro niño No me había dado cuenta Sí, eso quiere decir Que Hanna estaba en ese momento Con otra persona Por lo que Tenemos dos opciones O el secuestrador Que la estaba Rastreando Por así decirlo Acosando Lo que sea Es la persona Que estaba con ella Cuando sucedió O tiene alguna relación O está relacionado Con lo que ha pasado No sé si me seguís El hilo de pensamiento Concéntrate por favor Quería sin mí Le puede pasar a cualquiera Sin mí Quería ser honestamente pensante Definitivamente Más perdido que ahora ¿Prefieres volver a escuchar La grabación? Vale ¿Cómo seguimos? Ok Sí Lo normal Ok ¿De qué estábamos hablando? A lo mejor podemos averiguar ¿Quién era el otro niño? Estaría bien Aunque de momento No se me ocurre cómo Bueno A mí tampoco Podría preguntar A los demás A lo mejor Era uno de los otros Aunque no creo Que sea bueno A lo mejor incluso Saben lo que pasa No, no, no Si están buscando a Hanna Para empezar Uno No saben qué ha pasado Esta gente no lo sabe Seguramente no lo sabe Ni la hermana Dos Si es alguno de los otros ¿Por qué solo ha desaparecido Hanna Y no alguno de los otros? Así que no tiene nada que ver Puede que incluso La persona que haya desaparecido Que estuvo con Hanna En ese momento Puede incluso llegar a ser La mujer que encontraron Muerta Que resulta que no la Hanna Así que Ahí tenemos otra incógnita Porque todavía no sabemos No sé si os acordáis De esa mujer Pero todavía Tenemos que saber Qué ha pasado con ella ¿Vale? Y yo creo que mejor Responde la segunda Y mira Una pecha de cosas A ver si puedo Coger un momentito Los posis Porque es lo que yo os dije Aquí tengo una pecha de posis Bueno, en realidad No sé si lo dije Pero en ese momento Cuando jugué la primera vez Apunté una pecha De cosas Esto es aquí Esto no Este posis de un libro mío No, esto no es Tendría que hacer esto En verdad Fuera de cámara Porque lo estoy haciendo Gasta tiempo Pero Es que yo sé ¿Vale? Que apunté algo Mira, aquí tengo Un posis Digo, mirad Como si pudieseis verlo Yo también tengo tela Vale Yo le puse aquí un posis ¿Vale? Y mencioné el nombre De Jennifer Que es lo que se escucha En el audio de Hanna ¿Vale? Que es lo que le preocupa La señorita Jennifer ¿Vale? Yo en su momento Solo puse el nombre Y ahora me he dado cuenta Que no puedo leer más De lo que pone en el posis Porque podría hacer Un posible spoiler Vale Este es el posis De la hermana Vale Pues resulta Que no tengo yo Mira que tengo cosas Aquí de posis Pues no Resulta que no tengo Nada que pueda Que no Es que son Ah, que coraje Bueno Pues voy a hacer de cabeza Tomamiento Que básicamente Voy a hacer un repaso De las pistas Que tenemos ¿Vale? Tenemos la historia De la pulsera La historia de la pulsera Que es muy importante Porque todavía no sabemos A quién le pertenece La pulsera Recuerdo que era la J H creo que era Sí, ¿no? Bueno La cosa es Que esa pulsera Verde Es una pulsera Que Está relacionada con Hanna Que se llevó Thomas No sabemos por qué Él piensa que era Porque podría ser De un posible amante Aquí una teoría Podría ser De un posible amante Podría ser El señorito Jake Que tenemos aquí presente Jesse ha dicho Que no le pertenece Que no es a porcera Así que por el momento Entre comillas La descarto O puede ser De esta nueva incógnita Que podría ser De Jennifer ¿Vale? Yo aquí lo estoy poniendo Como Mamazo en repaso De lo que tenemos ¿Vale? ¿Qué sabemos? Sabemos Que algo pasó Cuando Hanna Era joven Que estaba con otra persona Y algo pasó Relacionado con esta tal Jennifer Así que ya tenemos A Jennifer A Hanna Y a la persona X Que estará relacionada En ese extraño suceso Ojalá tuviera la pizarra Para enseñaroslo En plan Las ideas Bueno No importa ¿Vale? Tenemos eso ¿Qué más? ¿Vale? Sabemos que han marcado A Ricky El secuestrador Y que la persona Que posiblemente Secuestró a Hanna Bueno Podría ser La misma Que la estuvo persiguiendo ¿Vale? Eso también podría tener Relación con la persona Que La mujer que desapareció Que resulta que era Que no era Hanna ¿Vale? Yo estoy poniendo aquí La información De lo que sabemos Sin resolver Por el momento ¿Qué más? Creo que ya está todo Tenemos el hombre sin cara Que no sabemos quién es Y que por algún motivo Está 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 Liando cizaña Vamos a dejarlo ahí ¿Vale? Ese es el repaso De todo lo que hay Lo he dicho muy rápido Lo sé Pero realmente No quiero entrar En demasiado en detalles Porque Se lo vamos a descubrir A medida que juega Así que Simplemente era para repasar Lo que sabemos Y lo que tenemos nuevo Vale Volvemos a la grabación No sé Lo tenía apuntado Pero no sé Porque no lo he apuntado Mucho más fácil De nuevo En el bosque Vale De nuevo Es el bosque Que juega Un papel central ¿Te habías fijado? Sí Claro No sé A qué te refieres No La verdad Es que ahora No sé A qué te refieres Ahí hemos averiguado Hace poco Que muchas de las cosas Que estaban relacionadas Estaban relacionadas Con el bosque Y allí es también Y allí es también Donde sale la persona Que siguió a Hannah Por primera vez Y al final Hannah mencionó A alguien Con el nombre Jennifer Eso sí Así que Ella es la segunda niña Ella no es el segundo niño Pero ¿Quién es Jennifer? Bueno Yo he dicho Pero ¿Quién es Jennifer? No lo sé Lo siento Vale Al menos podemos descartar Que Jennifer Fue la segunda niña Ya que Hannah Dice que Jennifer Tenía la edad que ella Tuvo Cuando habló Con el médico Silene ¿Piensas que Hannah Hizo algo malo? No tengo Ni la menor idea Esta frase Me representa Supongo que sí No No lo pienso No tengo ni idea Al menos tenemos un nombre ¿Cómo seguimos ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Al menos tenemos un nombre Seamos positivos Sí Puedes descansar un poco Sé que últimamente Te he pedido mucho No Don't worry Suena bien ¿Cuándo has dormido Por última vez? Vale Pero suena un poco ¿Cuándo has dormido tú? ¿Otoño del año pasado? Chistaco Que vaya bien Oye Jake Uh Estrellita Oye Jake Sí 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 Lene Si viene Un momento romántico No quiero que te vayas Quiero hablar contigo Tienes que relajarte un poco Quiero hablar contigo A veces te saco los colores Noto como te saco los colores Me voy a burlar un poquito De él Vale Quiero burlarme un poquito ¿Quieres decirme algo? ¿De qué tienes miedo? Ay olvídalo ¿Sabes? Sabes Me gusta Me eres muy importante Uh ¿Nos declaramos? Venga sí Curiosamente De todo el juego Jake Es el personaje más En plan Porque había otros jugadores Que también Han hecho Por así decirlo Entre comillas La ruta del hacker Ruta Jake Y es el más popular Por así decirlo ¿Sabes que me pasa Lo mismo contigo? Eres misteriosa Y a su vez Es como si ya Nos conociéramos Mucho tiempo Pienso más a veces Durante el día en ti De lo que me gustaría Y eso que ni te conozco Consigues que me abra contigo Cuando normalmente No doy ni el más mínimo Detalle sobre mí Mi comportamiento Hacia ti No tiene sentido No tiene que hacer Ah vale No tiene que hacer sentido Si tienes Si sientes que es lo correcto Se me traba la lengua ¿Por qué quieres lucharlo? Tus palabras No hacen sentido Estoy entre la primera Y la segunda No tienen que hacer sentido Si sientes que es lo correcto ¿Por qué quieres lucharlo? Venga la primera Pero no está bien Y es peligroso Para mí como para ti Lo siento Silene Uh se me fue Hola buenas Richie Supongo que te has mirado La captura de pantalla Sí pero ya ni me acuerdo Ah sí De algo me acuerdo Claro A la conversación que tuvo Con el hermano de Jesse Claro Así que eso significa ¿En qué debo fijarme ahora? Ay Y ese Phil ¿Quién era? La idea de la primera Que Cleo y Phil Se conocen Que Cleo ha sospechado De Phil Cuando lo fue a ver Creo que es la segunda Esto no nos lo ha contado Supongo que ha hecho De poli malo No me dijo Que lo creía Otra Pienso que no se comporta Correctamente Bien Es todo Supongo que pensaba Que así podría averiguar Algo de él Es probable Otra cosa Mariposa Lo que dice Sobre Duswood Tuve la conversación Con Phil Ayer por la noche Hoy tengo el símbolo Del cuervo en mi garaje Te había amenazado Te había amenazado Indirectamente Te había dado Un consejo Por eso no le ha dado Importancia Delante de Jessie Vamos Que está Sospechando De que puede haberlo Hecho Phil Bueno Bueno no digo que haya sido Pero tienes razón Pero tienes razón con lo que dice Duswood puede ser raro Raro como el teaming de su plan Ya me he dado cuenta Con vuestras leyendas y demás Lo digo en sentido positivo No dice nada Me callo Es que no creo que Phil Me advierta Y que al día siguiente Me pinte ese símbolo En la puerta del garaje O que Y tanto Si es un tío raro Justo por la advertencia Es plausible No sería demasiado obvio Es demasiado evidente Y amenazan Y boom De repente el cuervo Sería Como apuntarlo directamente Hmm O tiene una buena intuición Y sabía que lo haría otra persona Por otro lado Nadie sabe Nadie más sabe Que estamos haciendo averiguaciones Sobre todo Del hombre sin cara Y lo de mi garaje Es definitivamente Su símbolo Apuesto que Jessie Se lo ha contado No dijo alguien Que los rumores Corrían rápido Por Duswood No puede saber Si lo ha contado Alguien del grupo Quien quiera Que lo dijera No fuiste tú incluso Lo dijo Cleo Sí Que lo hayas memorizado Que va Ha sido de chiripa Y además de verdad Phil le ha invitado A Hannah Copas Voy a repasar todo Con calma ¿Vale? Eso lo dijo Que Phil le solía Imitar a Copas Ah sí Es lo que escribió Tengo la gafa Raya No lo sabía No lo sabía hasta ahora Pero bien Puede que le guste Hannah Porque lo habrá hecho Teniendo el bar Se hace esto De vez en cuando A mí no me han invitado Nunca a una bebida Todo lo contrario Siempre dejo Una cantidad enorme De propina No ya Pero tampoco Él es una mujer Eso es un poquito sexista Un poquito cierto Al mismo tiempo Pero sexista Eh bueno Pues te dejará pagar Por Por lo de la propina A lo mejor Quería conseguir Al coconillo Ah entiendo Perdón Este ruido de fondo Pero es que Se meaba la batería Eh Ay no quería Darle tanta importancia A este tema No Que me escuches Ah vale Que me cuentes esto Está bien Es verdad Lo hemos estirado Como un chicle Todo lo que se pueda Conversar sobre esto Siempre te ayuda Eh no estoy tan seguro Chao Chao pescado Mapa Uh mapa Bar Aurora 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 perdón El lugar de encuentro Del jóvenes De Dusswood Propiedad del hermano De Jessie Pues ya está Vale, pues yo lo voy a dejar aquí Ya esto ha terminado Lo voy a dejar aquí Y bueno Un besito muy fuerte, espero que os haya gustado Una vez más Pues feliz navidad Y espero que tengáis un buen fin de año Y que empecéis muy bien el año Nos vemos en el siguiente Adiós